Hola de nuevo mis chicas ya estamos aquí de nuevo en este nuestro canal las dulzuras de andy estamos hoy en nuestra en nuestro segundo vídeo de la serie aprende y emprende espero y el primer vídeo les haya gustado y la receta también les haya gustado mucho ya saben que cada domingo estaremos subiendo un vídeo con referente a esta serie que es de aprende y emprende con ideas tips y recetas que te van a ayudar a ti a como lo dice el nombre de la serie a aprender y a emprender tu negocio si tú lo quieres obviamente si tú así lo deseas o igual si tú deseas solo aprender las recetas para consentir a tu familia o para ahorrar ese dinero que te gastas en los postres de las fiestas o en el pastel de cada cumpleaños de todos los integrantes de tu familia pues ya es una idea y una opción para que tú te ahorres ese dinerito y tú misma los elabores todos los postres y ese pastel tan delicioso que no puede faltar en cada cumpleaños chicas así que no se pierdan el vídeo del día de hoy y pues comenzamos con la magia chicas bien chicas vamos a comenzar vamos a necesitar una hojita y un batidor globo de este tipo y vamos a comenzar colocando nuestra leche en la hojita nuestro aceite vamos a batir un poco y voy a colocar mi cocoa un poco a poco para integrarla bien y se humedezca bien con la leche y el aceite y voy a agregar mis chispas que también se tienen que derretir y ya tengo aquí mi mantequilla cortada en cuadritos también la voy a agregar a la mezcla de la leche, cocoa, aceite, chispas de chocolate y pues mi mantequilla y voy a derretir todo esto, lo voy a unir no tengo que dejar que hierva chicas solo lo voy a integrar dejar que la mantequilla se derrita bien que el chocolate también y la cocoa se integre bien a todos los ingredientes no tiene que hervir y de preferencia tratar de que no caliente mucho porque esto lo vamos a agregar ahorita al otro batido que es frío y no queremos que se no queremos que el otro batido se baje así que si se les llega a calentar de más esperen a que enfríe y a que esté a temperatura ambiente para que lo puedan agregar al otro batido como la mantequilla está fría si se derrite pero no deja que se caliente mucho lo que es la leche, el aceite así que integramos sin dejar de batir chicas porque no queremos que se pegue o abajo ni nada siempre batiendo, batiendo hasta que se disuelva todo ¿te acuerdas los pasteles de chocolate o qué? sí ¿para los tres? ¿para ti? ¿y para mi papá también? sí ¿y para ti también? yo poquito porque estoy abierta yo un pedazo de chocolate y me gusta mucho no, ¿qué? porque a mí me gustan los pasteles de chocolate ¿sabes que a mi pastel de Mickey le pusieron chocolate? sí, ¿te acuerdas nuestro pastel que te hice? ¿comas que cuando estaba pequeñito que tenía dos añitos, edad? no, era chocolate y vainilla sí y le pusieron el carrito, ¿verdad? ajá de juguete, para que se pareciera a los de Mickey, ¿verdad? y a Mickey y a Mickey también le pusieron, ¿eh? ¿un juguete de Mickey? no, era un monito de Mickey ¿un monito? un monito de jordán de Mickey oh y el chiquitito estaba todavía cu cu caca, ¿verdad? y decía solamente papá, papi, mami cuando tenía tres añitos decía papi, papi, ¿verdad? ajá solo podía hablar poquitito, poquitito bien chicas, mi mezcla ya está todavía ajá ya la apago ajá y con lo tibicito, ya que tiene la leche, termino de derretir la mantequilla este es el modo en que tiene que quedar mi mezcla ya con la mantequilla toda derretida el aceite integrado y la leche, las chipas de chocolate, la coco bien integrada aún quedan bien parecitos, pero ahorita con lo tibio se incorpora todo y ya tengo el fuego apagado recuerden que no tenemos que dejar que se caliente mucho solo que se integre si se te calienta, si se pone que tú lo toques, si sentas tibio deja enfriar a temperatura ambiente porque esto se va a agregar en el huevo y el azúcar en el punto de listón y si lo agregamos caliente nos va a bajar la esponjosidad que tendrá ya nuestro partido de huevo y de azúcar así que hay que dejar la temperatura ambiente y pues se va a enfriar en lo que batimos nuestro huevo, cernimos nuestra harina todo alcanza a enfriar porque no trae vidrio mamá me ocupa vidrio me ocupa vidrio ya vete para allá papá ya voy a empezar allá bien chicas ahora vamos a cernir nuestros polvos que recuerden que es una taza de harina y media cucharadita de royal y media cucharadita de bicarbonato de sodio recuerden que cucharadita viene siendo como la cucharita cafetera que también le sirve voy a dar una meneadita para que se integre todo mi tizito cernido mi tizito también de siempre chicas si no tienen cernidor un colador con el que colamos el chile que molemos para el mole o cualquier otra cosa un coladorcito de estos básicos de cocina que funciona también muy bien si no tienen cernidor bien ahora voy a reservar mis polvos a un ladito y en mi tazón voy a agregar mi azúcar mi media taza de azúcar y mis dos huevos y voy a comenzar a batir recuerden que el huevo tenemos que batirlo hasta punto listón para que agarre la esponjosidad que queremos y el azúcar se disuelva bien y pues listo chicas cuando ya tenemos nuestro huevo y nuestro azúcar bien blanqueada a punto listón vamos a incorporar nuestro líquido muy bien chicas recuerden que tenemos ya aquí nuestra hollita nuestra mantequilla nuestra leche aceite las chispas de chocolate la cocoa la tenemos ya aquí toda integrada la derretimos en la estufa recuerden solo dejamos que se derretiera no dejamos calentar de más y pues ya se enfrió ya está a temperatura ambiente en lo que batimos lo otro y chernimos nuestros polvos así que hay que agregarla recuerden a temperatura ambiente tiene que estar la mezcla de los chocolates la mantequilla el aceite y la leche porque si la agregamos caliente nos va a bajar lo que es con fuego nuestro azúcar y nuestro huevo así que voy a empezar a agregar en forma de hilo listo y listo sigo metiendo a nivel bajo para que no me chapale todo y ahora de nuevo y ahora voy a comenzar a integrar nuestros polvos de poco a poquito a nivel bajo a nivel bajo mi batidora todavía y bien agrego otra parte recuerden que los polvos los podemos integrar en tres partes que quedan en patitos y agrego lo que resta una cosa ya veis una emulsionada poquito por aquí así que no me voy a limitar todo y bueno y mi que beso doy una batidita más de 3 minutos a nivel medio la batidita más de 3 minutos a nivel medio y pues ahora voy a enmantequillar mi molde y enharinar recuerden que pueden usar mantequilla en aerosol, aceite o mantequilla también de la normal que usamos para derretirla en el chocolate cualquiera les puede servir yo de preferencia me gusta lo que es la manteca vegetal porque ayuda a que no quede eso blanquito que les digo me gusta más bien como manteca vegetal en aceitar el molde y a colocar la harina hay un desmoldante que pronto les voy a traer el resultado ahora si se los prometo, no se los prometo pero si se los voy a poner nada más que obvio como les digo es una serie vamos de video en video pero pues ya voy a poner este videito en 1, 2, 3 días más de... en un par de semanas más voy a poner este videito del desmoldante que les ayuda muchísimo porque les ayuda a que nos quede todo blanquito y el pantito queda bien bonito pero mientras pues seguimos en aceitando con nuestra mantequilla recuerden que no sienten bien lo que es el borde de abajo porque es donde tiende a pegarse nuestro pan y agrego la harina y le doy vueltitas y ahora el regador que quede todo bien, bien, bien cubierto de mantequilla y de harina chicas para que no se pegue nada, 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 no sepanecito y saco todo el excedente yo coloque ahora en mi molde coloque aluminio porque la otra vez se tiró un poquito, no fue mucho pero no quiero manchar mi horno así que por eso poste por colocar aluminio que no quiero que mi horno se empiece a manchar y luego es muy difícil quitar lo quemadito del del acero y no quiero eso así que mejor prevengo como les dije en el de cat case también, mejor prevenir que lamentar si ustedes ven que una cosita va a pasar o algo, aunque quizás no te pase mejor prevén, si tú puedes prevenir las cosas, mejor hazlo es mejor y ahora voy a colocar mi mezcla el bordo y termino en el centro con toda la mezcla que sobra recuerden chicas que siempre el molde que estés haciendo bien sea de cat case bien sea de pastel de lo que tú lo hagas siempre tienes que llenar solo tres cuartas partes del molde dejar siempre una cuarta parte sin llenar para que cuando expanda pues no se tire y tu pastel quede perfectamente bien esponjadito igual aquí chicas quien quiera puede agregar chispas de chocolate puede agregarle nuez puede agregarle almendra lo que le gusta es agregar de topping a la manza lo puedes hacer como les digo lo puedes enharinar siempre si le agregas almendra pues enharinar la almendra los trocitos si le agregas chocolate pues enharinar las chispas y colocarlas en la mezcla la bates ya con la espátula ya no con batidora cuando está tu mezcla ya va bien batido todos los ingredientes agregas tu topping lo que le vayas a agregar ya sea chispas de chocolate nuez, almendra lo que quieras se lo agregas enharinado obvio le retiran la harina primero se cuela de donde te llenen el topping con la harina cuela y lo agregan y ahora si a la mezcla lo baten con una espátula ya no baten con batidora porque luego se nos sobrebate la mezcla ya con una espátula solo lo integra y pues queda también rico el pan ay me estoy comiendo y pues queda también rico el pan con el topping que le quieran agregar ustedes y eso trae su opción otro tipcito a mi en lo general ya les he dicho en otros videos no me agrada mucho sentir pedacitos de fruta o de agua en la mezcla así que yo por eso no le agrego nunca nada a la mezcla porque a mi me gusta lo que es el pancito así solo bueno rico no me gusta sentir los pedacitos de agua en la mezcla pero bueno vamos a sacar el aire como siempre dando toquecitos sobre la mezcla en nuestro molde ya con la mezcla y listo vean como salen las burbujitas de aire no se te alcanzan a notar esas burbujitas voy a colocar yo ahora así en mi voy a colocar yo ahora en mi horno que las sacan el horno y bien chicas vamos a hornear a 350 grados o 180 grados celsius durante media hora voy a hornear yo recuerden que tienen que conocer ustedes su horno yo en mi horno de la estufa prácticamente me duraba 45 minutos un moldecito así chiquito de a cuarto el de kilo me duraba la hora que diga el de medio kilo me duraba 50 minutos 55 la hora y el de kilo igual la hora o la hora 15 dependiendo que tanto pastel metía porque casi diario cuando son chiquitos metía varios cuando era de un kilo solo metía dos uno en la parrilla de arriba y otro en la parrilla de abajo lo que es en la estufa para que el calor se condensara bien en los panes y pues quedaran bien los dos y en este hornito me dura media hora como vieron el red velvet duró eso media hora este supongo que va a durar lo mismo y pues ya saben si quieren ver la reseña del hornito está en el canal les voy a dejar el link igual en este video también para quien quiera tener la opción de comprar hornito o quiera invertir en un hornito esta chica se lo recomiendo es de la marca Oster y a mi me ha salido muy bueno yo lo utilizo tanto para tostar pan como para calentar cosas como para hornear verduras vegetales o como para calentar también comida para tostar el pan que más hago es muy versátil porque no solo es también este he asado carne lo que es pollo y también queda muy bien tienen varias varios usos no solo es horno y pues me ha gustado mucho así que no es una mala inversión es un buen horno que te sirve para varias funciones no solo para hornear y pues no está tan caro me costó 180 y pues vean chicas es una opción ya está ahí la reseña del producto en el canal para quien guste verla y darse una idea bien chicas vamos a comenzar con como sacar los costos les voy a dar más o menos como yo los sacaba porque obvio que en todos los países los precios de la materia prima es muy diferente a los precios por decir de México es muy bien diferente a los precios de Canadá o de Salvador o de Brasil así que no puedo darles una exactamente como sacarlos en tu país porque la moneda es muy diferente y cambia pero si te puedes dar una idea como la forma que yo los sacaba yo lo que hacía era que hacía una tenía nota siempre en donde compraba mi producto tenía nota y obvio si compraba producto para lo que es la elaboración de los postres pedí una nota solo de mi producto de los postres no revolvía mi mandado de la casa ni nada no solo de los productos de los postres de negocio pedí una nota al final de toda la producción pedí una nota y al final de yo comprar toda la materia prima que iba a necesitar para hacer todo mi producto sacaba cuentas sacaba las cuentas de qué y qué había comprado ya de ahí pues me daba más o menos de cuánto había invertido y entonces yo sacaba yo multiplicaba por dos todo lo que invertí me salía supongamos que invertí mil pesos yo duplicaba por dos entonces serían dos mil pesos supongamos que esos mil pesos me salían cuatro kilos de pastel entonces yo ya dividía entre cuatro kilos entonces sería a dos de cuatro entonces sería a quinientos pesos entonces el costo de pastel para mi producto por kilo sería de quinientos pesos ya de ahí yo checaba la decoración si mi decoración solo era sencilla solo era chantilly decoración de florecitas de chantilly algún topping de caramelitos o perlitas de colores entonces pues era una decoración sencilla para mí yo así lo manejaba este era sencillo para mí una decoración sencilla entonces quedaba en quinientos pesos si mi decoración llevaba fondant llevaba ya que unas figuritas de fondant que algo más elaborado que yo había trabajado más yo ya ya aumentaba dependiendo si solo eran figuras pegaditas si no eran como figuras en en estatuita así en bonito yo solo le aumentaba treinta pesos entonces ya el kilos ya estaba en quinientos treinta y yo eso se lo decía el cliente ok con una decoración sencilla sin nada extra solo la decoración normal te sale en quinientos si tú quieres que yo agregue decoración con fondant te salen quinientos treinta una decoración sencilla de fondant si tú quieres que ya yo te le agregue una figura ya bien elaborada como una estarpita de fondant un monito como quien dice ya si en tres de yo ya el monito de tres de de fondo lo cobraba en ciento veinte pesos aparte de mi kilo de pastel entonces ya serían quinientos pesos más los ciento veinte de un monito ya serían seiscientos veinte pero yo siempre que un cliente me pedía presupuestos yo les aclaraba cada punto te sale en tal así en tal precio solo decoración sencilla si quieres agregarle más como fundant pero en decoración sencilla se agregan treinta más si quieres una decoración en tres de confundant te salen ciento veinte cada figura que tú quieras que agreguemos o simplemente si quieres una vela ya de figura ya ahí yo le daba la opción al cliente si quieres simplemente una vela de figura se te agrega la vela o una ublea porque estaba muy de moda también colocar ubleas de figuritas arriba del pastel entonces pues ya yo solamente cobraba treinta pesos por la figura o por loblea y pues el cliente obviamente se quedaba con la figura si yo se la iba a prestar cobraba veinte pesos y pues yo ya la figura no era vela era una figura de cerámica que yo compraba que yo ya tenía ahí para prestar a varios pasteles que casi siempre era como para bodas quinceañeras o bautizos algún angelito una monita quinceañera en figurita con su vestido y eso era para lo que usaban en las figuras ya yo ahí solamente cobraba veinte pesos para la renta de la figura y les cobraba un depósito del costo de la figura si a mi mi figura me salió de cincuenta pesos un depósito cuánto tú vas a prestar bases o vas a prestar figuras un depósito que te den más o menos de cuánto costó la figura o la base si son bases pues obvio la base cuesta muchísimo más cara no le voy a cobrar un depósito de mil pesos pero si un depósito de doscientos trescientos pesos si es una base por decir para los candy bar que tú vas y acomodas tus bases de cristal y todo ok se te da el precio el candy bar de la mesa de postres por supongamos mil quinientos pesos la mesa de postres y tú tus bases de cristal todo te salieron unos ochocientos pesos todo lo que pusiste de cristal y eso entonces tú le vas a decir al cliente y te cobro un depósito de cuatrocientos pesos o trescientos por si se quebra algo si no se quebra nada ya yo te devuelvo tu depósito porque siempre chicas todo negocio necesita tener su seguro yo no puedo decir voy a prestar mi base y ya hasta ahí quedó me la quebran o algo y el cliente simplemente a veces ha pasado a mí me pasó no vuelve no regresa el cliente contigo por simplemente no decirte sabes que se quebró esto cuánto tengo que pagar entonces pierdes al cliente y en cambio si tú le dices ok este es el depósito para esto quedan bien de acuerdo quedan los dos de acuerdo en que si algo pasa pues tiene que haber un costo pues extra o incluso puedes hacer yo tenía mis contratos de papel donde yo especificaba tal base tal base tal base el cliente lo firmaba y yo también y yo especificaba también lo que yo iba a entregar así el cliente estaba seguro de que yo le iba a entregar el producto completo y yo estaba segura que a mí se me iban a devolver mis bases completas también así que chicas siempre es mejor prevenir por vergüenza por cualquier cosa yo he visto chicas que trabajaban que a veces iban a los cursos conmigo y por vergüenza o por no perder supuestamente al cliente no hacían esas cosas y al final andaban platicando que les quebraron tal cosa y que no la pagaron y que o sea de todas maneras tanto tú quedabas con tu tanto tú perdías tu dinero y al último de tomos pues también hablabas del cliente porque pues obvio te daba coraje el saber que no vuelven solo por no pagar entonces pues es mejor hablar las cosas bien claras dejar todos los puntos bien aclarados con los clientes y así todos quedamos bien todos felices y contentos porque como dice el dicho chicas a cuentas claras amistades largas y es lo mejor siempre siempre ustedes que van a manejar si van a manejar mesas de postres esto se lo recomiendo 100% hagan un contrato en donde ustedes van a especificar no necesariamente necesitas hacer cada que vas a hacer un contrato hacerlo simplemente haces una hoja donde diga datos de la persona que va a contratar tu servicio datos tuyos especifique los productos que vas a meter y especifique los costos obviamente y pues abajo le pones especificaciones sobre el depósito para cualquier prenda que pues no sea devuelta o se quiebre entonces eso ya queda claro para los dos y no hay ningún problema porque obvio que tú le estás haciendo el cliente y el cliente también ya sabe que tú vas a obvio a entregar un buen trabajo y el personal tiene que devolver las cosas que tú preces y es lo mejor chicas es lo mejor tanto como para nosotros que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo el producto como para el cliente también porque así él también se siente seguro de que va a tener un producto de calidad y como así que no es nada malo hacer un precontrato y poner los puntos claros de lo que vas a entregar ya me estoy saliendo un poquito del tema pero pues esto también conlleva eso eso también es parte de así que bien chicas yo los costos los manejaba de esta manera es mi forma de manejarlos como yo trabajé durante 5 años y pues gracias a Dios chicas siempre me salió mi buena ganancia nunca salí poniéndole siempre me salió mi ganancia en cada proyecto que yo hacía y pues me iba bien gracias a Dios los costos que yo manejaba se los voy a dar obviamente en pesos mexicanos es una más o menos como les digo yo mi rango siempre era eso multiplicar lo que yo invertía y ver que tantas horas yo metía en trabajo y también que tanta decoración llevara que tanto producto llevaba la decoración estos eran los tres puntos de vista que yo siempre tomaba en cuenta para poder sacar mis costos si mi si yo invertía en un kilo de pastel invertía 300 pesos con tu decoración yo entonces duplicaba por 3 por 2 600 pesos si mi decoración ya llevaba fundan yo sabía un kilo de fundan a mi me salían 90 pesos obvio de un kilo de fundan si solo eran figuras yo podía sacar el pastel pero si era un pastel que iba forrado de fundan y obvio llevaba figuras encima de fundan un kilo de fundan a mi no me alcanzaría entonces pues yo ya tenía que invertir 2 kilos de fundan que serían 180 pesos yo ya lo metí eso a la cuenta y en vez de gastar 300 pesos en mi material yo gastaba 480 y pues obvio duplicaba 480 por 2 pues ya me salía entonces ya yo lo que hacer era multiplicar 480 por 2 me daba 960 ya era el costo que yo le daba al cliente 960 por un kilo de fundan cubierto por un kilo de pastel cubierto de fundan y con figuras obviamente de fundan obvio yo iba a metir mi mi fundan en ese proyecto no era de que ah compro 2 kilos lo cobro al cliente y lo uso para otro proyecto no obvio me quedaba algo de fundan pero no me quedaba todo me quedaba un cuartito de fundan o así porque siempre andaba guardando bolsitas y ya el último si ya ok entonces el precio sería 960 pesos por el kilo de pastel forrado con fundan y con sus figuras de fundan esos eran mis formas de sacar los costos yo siempre siempre trataba de llevar un equilibrio ni yo perderle ni el cliente tampoco sintiera como que ay esta me está cargando la mano no 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 siempre cobrar justamente por lo que uno iba a dar por el producto que uno iba a hacer obviamente también el cliente hoy tenía que ver no también el cliente siempre siempre te va a tocar un cliente siempre va a haber tres tipos de clientes chicas el cliente que le vale lo que cueste pero él quiere un producto bien hecho y de buena calidad y no le importa pagar lo que tenga que pagar el cliente que siempre te va a estar checando en que ah sí pero me vas a hacer esto me vas a cobrar esto que es un poquito después más minucioso entonces eso es otro pero siempre siempre quedan conformes y pagan lo que tienen que pagar o sea siempre ven el precio justo del producto y el tercer cliente es el regatero ese siempre también te lo vas a topar siempre va a haber un cliente regatero que siempre va a decirte ay es que en tal parte me lo hacen más barato ay es que si yo te traigo la harina si yo te traigo esto si yo te traigo el otro siempre va a haber un cliente regatero créanme cuando te toque un cliente así yo mejor no lo agarro porque nunca va a quedar conforme un cliente regatero siempre se le va a hacer caro nunca va a quedar conforme siempre va a decir que tu producto no está bien que no te quedó bien siempre va a llegar un pero al producto con esos clientes yo chicas sinceramente no les recomiendo trabajar porque nunca va a quedar conforme siempre te le va a llegar un pero a tu producto y siempre siempre va a estar regateándote siempre va a estar así ya ya ve comprándote dos tres años siempre va a estar queriendo un descuentito o si te trae huesos y tú siempre vas a salirle o al pelo o perdiendo o con una ganancia que no va de acuerdo al producto que te estás entregando así que yo sinceramente les recomiendo que con clientes regateros no trabajen chicas no trabajen mil disculpas pero es lo mejor si tú quieres en primera no hacer corajes en segunda no quedar mal y que la gente esté conforme con tu producto es mejor mejor prevenirte y decirle y pues no aceptar ese tipo de clientes lo siento si ofendo a alguien espero no pero como les dije aquí vamos a aprender para emprender y obvio que les voy a compartir mis experiencias y no les voy a dejar pues como solo lo bueno no también les tengo que contar lo malo de de esta también les tengo que que contar pues los los y los contra de lo que es este oficio no siempre va a ser cosa buena no siempre te va a ir súper bien y pues ese es un punto de ellos yo no trato yo trataba de siempre ok si yo veía que un cliente largatero le decía muy bien mira este es el precio esto es lo que yo puedo hacer y tú confirmame si puedes yo era la manera más respetuosa que yo veía de tratar a a ese tipo de clientes además les decía así un no 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 así seco no yo simplemente les daba los costos que yo tenía dependiendo lo que él quería ok si lo quieres así así vale yo sacaba mi presupuesto eso es lo que te sale y no que es esto es lo que te sale tú checa y ya tú me confirmas yo era la manera de yo decirle a él obvio no volvían o a veces si volvían y compraban el producto y seguían comprando y ya no me volvían a decir él ay pero el descuento ay pero eso ay pero el otro ya como que veían que el producto si era buen producto les agradaba y como que ya pues se acostumbraba se podía decir al trato de uno y también el producto que uno les daba y se quedaban con uno pero como les digo yo no era de darles ay no 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 te hago no no trabajaba obvio les digo no trabajen con personas reganteras pero si les daba como la opción ¿no? ok estos son mis precios tú ves si te conviene si no pues yo no puedo hacer nada más este es mi precio y tú confírmeme si te conviene o no yo quedo abierta a cualquier respuesta que usted me quiera dar y hasta ahí quedaba la cosa y hasta ahí quedábamos ya después y hasta ahí quedábamos ya pues había quienes si volvían y como les digo duraron tiempo comprándome y les agradaba el producto y no volvimos a tocar el tema de la regateada y había quienes de plano no volvían porque son personas que pues no valoran el producto chicas son personas que quieren bueno bonito y barato como dice todo el mundo y no se puede chicas bueno bonito y barato no se puede porque si tú quieres un producto bien elaborado pues obviamente tienes que invertirle en materia prima de buena calidad tienes que invertirle el tiempo que se necesita y obvio pues también tú como repostera no vas a estar invirtiendo tu tiempo tus conocimientos y toda tu pasión para al final de cuentas no recibir ninguna recompensa de tu producto o de tu trabajo obviamente pues uno también tiene que sacar su su ganancia una ganancia justa por el producto que te estás entregando así que pues esos son mis tips chicas en recomendación de costos yo me manejaba como les digo en lo que eran pasteles básicos como la receta que les di en el video pasado que manejaba lo que era el sabor de chocolate naranja plátano fresa café zanahoria elote nata eran los sabores que yo manejaba en pasteles básicos y mi precio para esos pasteles el kilo era de 400 pesos el medio kilo era de 250 y el cuarto era de 150 como ya les dije en el video anterior el kilo lo manejaba en un molde de 55 centímetros o 50 centímetros el que tú puedas encontrar te funciona bien los dos y el de medio kilo lo manejaba en un molde de 30 centímetros y el cuarto lo manejaba en un molde de 22 centímetros entonces era mi manera de yo manejar los precios en lo que en los precios y a conforme el tamaño este hay es para explicármelos bien y pues como les digo manejaba el básico que era este la receta que les di con estos sabores que no llevaban fruta no llevaban nada de topina adentro no solo la simple masa con su su chantilly encima su decoradito sencillo sus felicidades y alguna grajellita o algo arriba eso era o fruta o manejaba también ponerle dos o tres pedacitos de fruta algo que se viera pues bonito y de ahí yo partía lo que era ya el pastel ya de nivel medio se podría decir que llevaba fruta en medio o chispa de chocolate cosas así y que ya llevaba pues un decorado como con más fruta encima más detallado y yo de ese el kilo lo tenía en 500 pesos el medio en 250 y el cuarto en 150 ese era mi mi precio del pastel medio nivel medio así me manejaba yo el nivel básico nivel medio y el nivel alto ya el nivel alto venía siendo para mí como lo que era el de tres leches que lleva pues obvio más trabajo lleva más productos y productos un poquito más costosos también ya yo el de medio el de kilo de tres leches lo manejaba en 580 pesos el kilo el medio kilo en 290 y el cuarto en 160 y como les digo pues también trataba ya de pues ponerle un poquito más de fruta un decorado más llamativo porque pues el costo también requería que la vista se quedara conforme con lo que yo estaba entregando entonces de ahí ya yo partía ya los pastelería boutique que era como el nivel más más alto que manejaba en la pastelería pastelería boutique venía siendo como pasteles a tu antojo y a tu gusto obviamente tú me decías quiero este sabor quiero este relleno ponle tal fruta ponle hazmele tal decorado o igual me traían la imagen quiero tal decorado como este así ya ese era un pastel un pastel de boutique o sea personalizado y pues obviamente tenía un costo más alto yo conforme lo que me pedían yo ya sacaba los costos yo ya sabía que ok si me lo va a pedir de chocolate sin fruta sin relleno yo invierto 200 pesos en un pastel de chocolate ya de allí ya agregaba lo que era la materia prima del decorado que me pidieran si me pedían agregarle un relleno ok me gasto 200 en el puro pan me gasto dependiendo del relleno 100 en el relleno son 300 y ya un decorado que de fondant aquí allá ok me gasto otros 200 en el fondant ya serían 500 pesos en la elaboración del producto duplicándolo por 2 entonces ya mi producto costaba mil pesos eso ya era un pastel personalizado a nivel pastelería boutique como yo lo tenía en el rango de mi pastelería y esa era mi forma de manejarme como les digo nivel básico nivel medio nivel alto y pues ya lo que es el rango de pastelería boutique o pastel personalizado que ya tú dependiendo las masas que yo tengo los rellenos que yo tengo en el menú tú lo abrí tú me decías ok ponme este sabor agregale este relleno y esta es la foto quiero traer el diseño y pues obvio que esos pasteles tienen que tener un costo más alto porque obviamente chicas llevan muchísimo más trabajo un pastel así ya personalizado te llevas al menos 2-3 días cuando llevan fondant o pasta de goma en lo que es hacer las figuras en lo que es hacer todo lo del decorado encima y en montarlos no se diga si lleva relleno te llevas mínimo mínimo medio día en hacer ese pastel porque el horneado te lleva más o menos algunas 3 horas el montado te lleva algo otras 3-4 horas porque hay que ok poner relleno hay que acomodar los pisitos hay que ponerle soportes y es más más detalloso el hacer un pastel personalizado que en un simple pastel como les digo básico medio o alto nivel alto como yo lo llamo que es un simple pastel ok un pastel de chocolate es el básico ok chocolate ponio mi pastel de chocolate le pongo mi ganache le pongo mi topping y ya está ahí mi pastel de 400 pesos un pastel ya nivel medio ok nivel medio porque lleva un topping lleva nuez entre la masa o lleva piña lleva ok ya hago un decorado lleva ya figurita con fruta un poquito más decoración eso ya es un nivel medio que cuesta 500 pesos y o quiero un pastel ya nivel alto que viene siendo un pastel húmedo con tres leches que obviamente también ya conlleva más tiempo porque hay que hornear el pastel hay que dejar enfriar hay que mojar el pastel hay que dejar enfriar para que consuma bien la leche hay que montar el pastel igual si ya lleva relleno poner el relleno montar el pastel hay que decorarlo decorar un pastel de tres leches es más difícil y un poquito más como les digo lleva un poquito más como de tiempo porque por la misma humedad que tiene el pan a veces la crema no quiere pegar tienes que darle una capa meterlo a refrigerar para que enfríe esa capa y sobre ese puedas montar la otra capa y lleva más más tiempo para elaborarlo y pues obvio es más detalloso por eso pues es un rango de precio un poco más alto que viene siendo 580 al kilo y pues ya de ahí como les vuelvo a repetir ya venía el pastelería agotido personalizado y ya como les digo ya el último nivel que manejábamos era el de pastelería agotido personalizado que ya es pues dependiendo a tu antojo a tu gusto y a lo que tú querías yo veía tal imagen en instagram ok voy quiero este pastel así lo quiero enseñaba la imagen quiero tal sabor quiero tal topping en la masa quiero tal relleno con tal fruta con tal crema y pues obviamente chicas el cliente tiene que saber que un pastel ya personalizado tiene un costo muchísimo más alto que un pastel básico y tú tienes también que cuando el cliente te va y te dice quiero esto y esto tú también tienes que manejarle el nivel de pastel que te está pidiendo si tú no te tratas de como les digo poner un nivel en tus productos se te va a ser muy difícil manejarle al cliente los productos que tiene los costos y te va a ser también muy difícil sacar costos a ti y al último chica salimos perdiendo la producción por eso siempre antes de abrir tu negocio antes de empezar a hacer al público tus postres siempre yo tengo esta que ya está bien viejita miren con esta fue con la que empecé siempre tenía mis libretitas y hacía mis notas y todo con esta fue con la que empecé miren esta tiene todos mis secretos guardados con esta empecé mis precios manejé lo que era mi menú miren aquí tengo mis paquetes de mesas de postres que manejaba todos los los postres que manejaba y que llevaba cada paquete el precio los postres que tenía obviamente para quien quisiera algo personalizado pues ok tengo tal y tal postres y hay una persona escogida y yo siempre chicas siempre tengan su libretita siempre hagan sus notas conforme a la localidad donde ustedes están ustedes obviamente al empezar a hacer sus panes van a empezar a ver el costo de toda la materia prima como lo que es el huevo la crema chatillí la azúcar la cocoa y tú tienes ya que empezar a ver los precios y obviamente a tu proveedor de materia prima cuando ya vas a empezar a hacer para más personas tienes que empezar a aunque sea de a poquito pero empezar a pedir precios de mayoreos ok si yo ya voy a empezar tienes que aventarte y hacerte un ahorradito de lo que ya has hecho poco a poco y empezar ok si compro 3 kilos de azúcar me llevo mis 3 kilos me llevo este la mayoría de los proveedores te dan tiempo para pagar la mayoría de los proveedores te dan una semana lo mínimo que yo a mi a mi experiencia yo es lo que he manejado todos mis proveedores me daban mínimo una semana para yo pagar el producto entonces yo lo que hacía ok esta semana voy a tener tal tal cosa si yo entregaba los sábados yo mi producto siempre lo pedí el miércoles a media semana para yo alcanzar a sacar todo mi producto y obviamente sacar el dinero de que yo tenía que pagarle al proveedor pedí el miércoles mi producto mi proveedor me daba una semana entonces yo empezaba a entregar desde viernes viernes, sábado, domingo entregaba mis últimos productos y sacaba ya mi dinero para el lunes yo ya tenía mi dinero entonces pues ya yo pagaba mi proveedor el miércoles de nuevo y volví a surtir otra vez mi materia prima para la próxima semana siempre, siempre chicas tengan una libretita y tengan un plan un plan de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que ustedes van a estar haciendo de producción en que ok voy a ocupar voy a hacer 5 kilos de pastel para esta semana tú maneja tú checa tengo uno de un cuarto tengo uno de un kilo tengo uno de dos kilos y tú saca cuánta es la producción que voy a hacer y yo era como hacía yo sacaba ok si tenía 5 o 10 pedidos de cuarto de kilo de medio pero yo siempre resumía todo en tantos kilos tengo 10 kilos para hacer para 10 kilos ocupo si hacemos la receta básica supongamos la receta básica el kilo lleva 8 tazas entonces 8 tazas viene siendo un kilo casi de harina ok tengo 10 kilos ocupo 10 kilos de harina y así y ocupo sacaba la cuenta y más la carpeta de huevos trae 30 huevos ok la receta de 3 leches lleva 6 huevos cada porción entonces ocupo una carpeta para un kilo entonces ocupo menos de una carpeta para un kilo 24 piezas ok y sacaba todo el costo lo que iba a ocupar mi lista tanto de huevo tanto de harina tanto de azúcar tanto de lechera y así me iba chicas siempre siempre pedía un poquitito no me iba mucho más siempre pedía por decir si iba a ocupar 4 lecheras pedía 5 si iba a ocupar 10 kilos de harina pedía 12 porque no sabes si de aquí por decir si yo pedía mi producto el miércoles yo no sabía si entre jueves viernes sábado me caía otro otro pedido que yo pudiera agarrar y que pues obvio no iba a dejar ir entonces yo siempre pedía un poquito más como para 2 3 porciones más de pan y así yo por decir si me llegaban para un pastel de kilo pues yo lo podía hacer yo tenía mi materia primer si tenía el tiempo pues lo hacían entonces siempre tengan un plan chicas siempre tratemos de estar si vamos a animarnos a entrar a este mundo caótico en la repostería hay que tratar de estar siempre con un plan y bien como se podría decir administrar bien nuestro tiempo y también administrar muy muy bien nuestro dinero chicas porque así como llega así se nos va en esto porque es un si tú no te pones bien la meta de que ok voy a hacer esto voy a sacar tanto esta semana voy a pagar tanto y y se te va o sea se te va todo y al último te quedas bien endeudada te quedas sin como frustrada y endeudada porque ok hice el dinero por eso les digo hay que estar siempre bien tener nuestro plan bien elaborado de que ok voy a pedir mi materia prima tal día voy a o voy a comprarla si tú apenas vas a empezar de poco a poquito ok voy a comprar mi materia prima tal día y vas a empezar no por decir ay es que vas a empezar por decir en tu casa tengo harina tengo azúcar no no chicas si vas a empezar siempre ok mi marido me da supongamos 500 pesos para el mandado voy a agarrar 200 pesos si son para aquí es cosa para la luz para tal cosa que aún no está que aún no está el pago ok esto siempre arriesgarse chicas siempre arriesgarse pero hay que tener en cuenta yo lo que como empecé fue así ok me dan tanto voy a pedir prestado 200 tengo tantos pedidos me iba con mis 200 me traía lo que ocupaba llegaba mi pedido llegaba el día que venían por mi pedido yo entregaba mi pedido cobraba mis 500 mis 400 ok los 200 que pedí prestado de mi mandado y mis 200 de ganancia iban a mi ahorro y así chicas yo desde que empecé la ganancia de mi ahorro la ganancia de mi ahorro y pedí prestado de lo del mandado si mi esposo ve esto me va a colgar si mi esposo ve esto me va a colgar y pedí prestado de lo del mandado y pues así chicas y ya después cuando me di cuenta ok ya tenía un ahorro de mil pesos ok ya quiero empezar a hacer más cosas me fui me traje otro molde me traje para fondar los utensilios que ocupaba para empezar a meter fondar me traje en aquel entonces recuerdo que estaba muy de moda iba a ser navidad las esferas en catcase pues me traje mi molde para esferas de catcase y empecé chicas en facebook a propagandar las esferas de catcase lo que yo más o menos iba a meter para esa temporada y pues así chicas así se empieza de poquito en poquito pero siempre siempre como les digo hay que estar administradas tanto con el tiempo de que si me toma tal tiempo hacer tantos panes cuántos puedo agarrar en el día cuántos puedo agarrar en la semana checar bien para no quedar yo mal con la persona para entregar siempre mi producto a tiempo y pues también entregar un buen producto no un producto todo acarreado si tú no puedes hacer más de 5 pedidos ok no los hagas simplemente agarra tus 5 pedidos de la semana y ya está ahí si no tienes ayuda y tienes que hacerlo tú solo agarra lo que tú veas que vas a alcanzar a entregar y que vas a entregar bien hecho no por querer agarrar mucho vas a agarrar mucho y al último vas a estar haciendo cosas que no te van a quedar bien que te van a quedar acarreviadas que van a quedar mal y vas a entregar un producto que al último al cliente no le va a gustar y pues no va a volver y el chiste de este negocio no es ese el chiste de este negocio es entregar un producto bueno rico y que el cliente quede satisfecho en sus tres sentidos chicas tomen nota también de esto sus tres sentidos es vista obvio que se enamore cuando tú pongas el pastelito entre ellos y él diga wow está hermoso esto aquello te quedó perfecto te quedó bonito te quedó esto ese es el primero el segundo es el olfato que cuando lleguen por él pues obvio tú vas a estar haciendo más pan y va a goler el olorcito del pan y la gente luego lo voy a checar chicas ay huele rico ay huele que estás haciendo huele delicioso huele muy bien que estás haciendo y ya pues la gente empieza como a llamarle más la atención tu producto y tu negocio y tercero que cuando la gente pruebe tu producto diga wow este pastel me encanta y yo vuelvo a esa pastelería yo vuelvo con esa chica que me haga otro pastel para tal fecha por decir si están en el cumpleaños del hijo y están probando el pastel no para el cumpleaños de fulanito vamos a encargarle el pastel a esta chica y así tienen que hacer chicas siempre hay que preocuparnos por esos tres sentidos enamorar al cliente por esos tres sentidos la vista el olfato y el gusto por eso siempre tú trata de manejar tus tiempos si tú tienes tiempo para cinco pasteles a la semana solo hazte esos cinco pasteles si tienes tiempo para tres pasteles a la semana solo hazte esos tres pasteles no abarquemos mucho para el final como dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta si tú tratas de abarcar lo que tú puedes poco a poco vas a ir creciendo poco a poco vas a poder traer otra persona bien enseñarle que te ayude o a alguien de la familia que quiere echarte la mano y así chicas conforme el negocio va creciendo pues obvio tú vas trayendo a las personas que vas necesitando y pues a poco a poco hay que hacer todo no hay que desesperarnos no hay que querer de un solo que suba todo así rápido y no chicas no hay que ir poco a poco escaloncito por escaloncito y las ganancias creman si tú tomas en cuenta siempre esto uno pedir la materia prima que siempre siempre necesites no solamente no estar pidiendo de más no estar comprando como locas moldes cosas que van saliendo nuevas porque créanme chicas que esto es toda la pastelería al final te vuelve loco quieres estar ok sale nueva técnica y tú quieres saberla quieres hacerla y no chicas tienes que enfocarte a lo tuyo a lo que a ti te va mejor a lo que a ti te sale mejor si a ti te salen mejor los pasteles enfócate a hacer una buena pastelera si a ti te salen mejor las galletas enfócate a hacer una buena galletera o como sucede si te salen las mesitas de postres enfócate en mesas de postres si te salen bien lo que es mesas de postres y pasteles ok ahí puedes meter te hago el pastel y te hago tu mesa de postres siempre y cuando tú veas que vas a poder hacer el producto de buena calidad y agarras solo los trabajos que vas a poder sacar con buena calidad y poco a poco chicas vamos creciendo poco a poco el negocio va creciendo y pues obvio va creciendo con calidad y la gente va conociéndote con la calidad que le estás poniendo y con la pasión que le pones a tu trabajo y llegas a tener algo bien cimentadito y bien grande tan grande como tú lo quieras pero todo lleva su esfuerzo y su tiempo porque no quedamos de un solo ya querer montar el negocio y para qué si al último las deudas te van a absorber y te va a tocar cerrar y toda endeudada no yo como te los digo por experiencia propia váyanse poco a poco empieza en tu casa ya de ahí cuando ya el espacio de plano no te alcance pues entonces si ya en tu misma casa puedes hacer un lugarcito un tallercito o si no quieres hacerlo en tu misma casa si tienes la posibilidad pues ya puedes salirte afuera a poner un negocito o a tener ya tu localito pero poco a poco chicas poco a poco y conforme la ganancia que nos va saliendo porque si nos endeudamos si pedimos préstamos si el banco si esto y aquello eso te absorbe al final de cuentas y tu negocio a veces es tanta la presión tanto de las deudas del negocio de los trabajos que estás haciendo y al final de cuentas chicas de tanta presión decidimos mejor abandonar ya todo así que es mejor poco a poco de poquito en poquito empiezas en tu casa con los pedidos que alcanzas y de ahí como les digo sigues haciendo y poquito a poquito vamos avanzando chicas y pues esa es la forma de sacar más o menos costos chicas tú por decir en un kilo de pastel gastas ciento supongamos en un kilo de pastel con tu decoración tú vas a gastar doscientos cincuenta pesos entonces tú multiplicas por dos y te salen quinientos pesos ese es el precio de tu producto ese es el precio que lleva tu producto como les digo siempre ustedes también vean el trabajo que han invertido las horas que han invertido si fue una decoración sencilla que solo horneé mi pastel decore con chantilly rápido y topincito y o una oblea encima o un munito eso es una decoración sencilla a mi punto de vista y creo que el de muchos clientes también es una decoración sencilla pues se queda en quinientos pesos el costo cuando tú ya trabajaste en hacer figuras de fondant en hacer figuras de pasta de goma cosas ya un poquito más laboriosas que te llevó más de lo que era hornear y solo decorar por el pastel en un máximo digamos que lo haces cuatro horas una horneada y un decorado máximo eso ya eso es una decoración sencilla cuando te lleva ese tiempo de tres o cuatro horas ya cuando te lleva tiempo de hacer figuras que tienes que hacerlas en duras por decir dos o tres horas sentadas haciendo pura figura de fondant aparte duras tus dos horas horneando aparte duras tus dos horas montando ya es un rango más de cuatro horas y ahí yo creo que ya es una decoración más elaborada y obviamente tienes que cobrar un costo un poquito más arriba incluir un poquito más el costo del producto que elaboraste previamente como las figuras de fondant y todo eso yo como les digo yo manejaba 120 lo que es la figura en 3D y solo agregaba 40 o 30 dólares dependiendo que tanta figura llevaba que tanto material de fondant me gastaba yo en poner solo figuras pegadas o sea que solo el pastel llevara decoracioncitas de florecitas o corazoncitos que fueran pegados en la misma chantilly o en la misma barricrine o que fueran pegados en la misma chantilly o en la misma barricrine que no necesitaran un apoyo un soporte o estarlos acomodando como son las figuras de 3D entonces pues las figuras de 3D ya yo como les digo les cobraba 120 por figura que pidieran esos son mis costos mis costos hay chicas que cobran más hay chicas que cobran menos pero yo me parece yo siento que si un trabajo si un producto te toma elaborarlo más de 6 horas ya es un producto obviamente de más costo si un producto te toma elaborarlo 4 horas de 4 horas yo creo que es un producto una decoración sencilla un producto sencillo que si lo puedes manejar más como a producción masiva en costos más pequeños eso es mi parecer obviamente no sé cada quien como les digo cada quien tiene sus puntos de vista cada quien tiene sus formas de trabajar yo esa es la forma en la que yo me manejaba y me iba bien gracias a Dios mis costos salían bien no me no tuve nunca ningún problema en que no saque ganancia o algo no siempre yo sacaba lo que invertía y el doble y un poquito masas a veces y pues siempre me manejaba esos costos de que ok si mi trabajo me duró duré más de 2 4 horas haciéndolo ok tengo que agregar un precio un poquito más alto si mi trabajo duré menos de 4 horas pues el precio que me de dobleteando simplemente el costo del material está perfecto ahorita les voy a compartir los precios que yo manejaba en pesos en pesos yo manejaba lo que eran pasteles de como lo que llevan fruta y todo eso como piña nuez y todo eso que eran pasteles de un poquito más costosito se puede decir por el costo de la fruta en almíbar la nuez ustedes saben que todo el fruto seco es un poco más caro entonces yo pues eso si manejaba en un costo un poquito más alto a los que solo eran simplemente el pastel sin nada de topping ni nada que solo era la masa con su sabor pues es un poco más económico porque no lleva un producto más caro ni tampoco lleva mucha elaboración entonces yo el precio de un pastel de aquilo que llevaba fruta o fruta seca o fruta fresca yo lo manejaba en el molde que les dije de 55 centímetros o 50 centímetros lo manejaba en 500 pesos el kilo mientras no llevara relleno si llevaba relleno yo ya agregaba a un costo de 100 pesos si llevaba un relleno de alguna crema un chantilly o fruta o ganache un relleno extra pues se agregaban 100 pesos más entonces ya el costo del kilo sería 100 pesos el medio kilo yo lo dividía si solo era sencillo el pastel y su si solo era sencillo igual que el precio a 500 yo lo dividía y el medio kilo me salía en 250 si llevaba relleno pues ya salía obviamente un poquito más caro y pues manejaba un precio de 250 el medio kilo sencillo o con relleno ya manejaba un precio de 350 en el de cuarto que era el que manejaba en el molde de 22 centímetros de 20 con decorado de chantilly entonces pues ya ok quieres algo nivel alto ya yo me iba a mis costos me checaba mis sabores y pues acaba rápido el presupuesto ah te salen tanto y así chicas siempre tengan un plan como les digo siempre tengan su libretita que no les falte una libretita noten ustedes sus sabores que van a manejar sus rellenos dependiendo el sabor el precio y todo dejen la tarea de pasar un si duran una semana no importa si duran un mes no importa pero hagan su siempre su plan de menú principalmente el menú que van a meter después de ahí pues de costos para que cuando un cliente te pida un presupuesto pues tú rápidamente ok checas y sacas costos y saludar y pues obvio tus recetas otra con tus recetas como yo les digo yo tengo esta miren esta tiene años conmigo es mi bebé tengo esta con todo lo que eran mis menús mis costos con las recetas que utilizaba para la pastelería tengo aquí lo que es las recetas que utilizaba para los pasteles de la pastelería tengo lo de los rellenos lo de las mezclas de las barricorn y todo eso tengo también los papés churros que era lo que vendíamos en la pastelería las crepas todo el menú aquí está desde la receta hasta el menú simplemente tengo una hoja con todo el menú que manejaba igual las mesas de postres aquí está todo aquí está todo aquí está todo chicas aquí está todo mi trabajo ya de ocho años así que chicas esto es oro para mí esto es todo y pues ya aquí y pues ya aquí tengo pues ahorita igual mi libretita con mi proyecto para el canal aquí tengo todo lo que voy a empezar a hacer para el canal las recetas que voy a meter y todo 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 lo tengo escrito y tengo otra que son con recetas que yo hago por si yo veo tal receta en tal recetario la hago pero no me agrada cierta cosa como les digo yo la pongo a mi modo y me entongo yo le quito le pongo hasta que me sale como yo quiero como me gusta y tengo esta otra chicas que esta es pues con recetas que yo voy modificando o que de repente se me viene una idea de que puedo hacer esto esto voy la anoto la hago si me sale va aquí si me salió como pensé y quedó bien rica va aquí estas se puede decir que son como mis ideas así que estas son mis tres acompañantes que nunca me tienen que faltar porque aquí está todo mi trabajo todo mi esfuerzo toda mi inspiración aquí está así que siempre chicas como les digo hay que planear no es solo si como les digo es aptitud antes de nada que te va a salir bien hay que ser positiva pero siempre lleva un plan siempre empieza con un plan para que todo todo salga bien hay que planearnos bien todo y organizarnos porque obvio tenemos más cosas que hacer no simplemente esa me voy a poner así los pasteles voy a poner el negocio no somos mamás somos esposas somos hijas somos hermanas y siempre hay más cosas que hacer en plan de prioridades siempre está pues primero el que hay que atender a los niños llevarlos a la escuela cosas así ayudarles con tareas por eso les digo que a mí me encanta me encanta mi trabajo porque es un trabajo que tú no vas a descuidar lo que necesitas hacer o sea yo puedo llevar al niño a la escuela le ayudo con sus tareas hago las cosas en mi casa y aún así pues tenía mi negocio bien al 100 y bien atendido porque son cosas que puedes hacer en tu casa que no necesariamente necesitas salir de casa para hacerlas entonces en lo que el niño estaba jugando pues yo estaba haciendo mis panes en lo que el niño andaba haciendo tarea o algo yo me ponía a decorar y el niño andaba allí yo cuidándolo y pues yo no me podía yo no me detenía y es por eso que esto esto es algo que como les digo si tú quieres hacerlo si tú quieres aprenderlo lo vas a hacer lo vas a aprender porque nada te detiene nada te detiene lo puedes hacer en casa los niños incluso los niños el mío en rato se pone que quiere hacer en los videos obvio no lo pongo porque youtube es muy muy meticuloso no sé cómo llamarlo bueno youtube pues obvio ustedes saben tiene muchas normas muchas reglas entonces si yo saco al niño en un video se me complica a veces el video me ponen restricciones o me piden muchos requisitos y pues por eso yo no lo pongo pero el día no andamos peleando andamos peleando porque él quiere salir él quiere hacer porque son cosas que en la repostería como les digo son cosas que lo podemos incluir a ellos no necesariamente porque ay no tengo que me cuide el niño pues no voy a poder hacerlo no chicas al niño le das un pedacito de bondaní él ahí se eleva jugando y manchándose y te deja prácticamente hacer tu práctica tu trabajo pues súper bien ellos esto es algo que podemos incluirlos a ellos y nosotros podemos hacer las cosas podemos hacer nuestro trabajo y pues así chicas podemos ser mamás emprendedoras podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo sin ningún problema porque es un trabajo una profesión una carrera no sé cómo nombrarla pero que se adapta mucho a nosotras al menos yo así la veo porque se adapta mucho a mí yo como les digo puedo hacer las cosas y sin descuidar lo que la prioridad que es mi prioridad que es mi familia que es mi familia así que chicas si en verdad te naces si en verdad sientes que esto es lo tuyo anímense empiecen a hacer la primera receta háganla si te sale mal no importa vuelve a hacer y así 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 que te salga súper súper bien no siempre es a la primera pero si a ti te nace y tú sientes que es lo tuyo es porque es lo tuyo anímense como les digo aprendamos y emprendamos y bueno chicas en lo que está nuestro pastel vamos a mitotear otro ratito solo les quiero pasar los costos del pastel que yo tuve para que se den pues más o menos una idea yo gasté en lo que es los ingredientes aquí para hacer este gasté 30 dólares en todo el ingrediente lo que fue compré todos desde cero harina crema para vertir para decorar también el chocolate la chispa de chocolate la de decorar y la que voy a usar para derretir y la que usé para el pastel la del pastel la voy a usar también para hacer el ganache de la decoración así que me va a funcionar y compré otra chispa de chocolate blanco aparte para ponerla como topping arriba en la decoración en la cocoa el huevo ustedes saben no es una carpeta de 12 huevos la que compré compré un galón de 2 litros de leche compré una mantequilla pero es una cajita con 4 barritas como la que yo utilicé compré medio kilo de azúcar y un litro de aceite y pues las chispas de chocolate blanco es un paquetito igual al de es un paquetito como de 350 gramos igual el otro de chocolate 63% es también un paquetito de 350 gramos entonces me va a servir para la decoración y para el pastel y a lo mejor me sobra un poco en México yo me gastaba 152 pesos en hacer este pastel para medio kilo porque la chantilly tiene un costo de 60 pesos el chocolate que yo compraba yo lo compraba suelto así que yo solo pedía 10 pesos igual la cocoa la compraba suelto en las materias ni más igual yo también solo pedía 10 pesos y me pasé eso no lo vendían el huevo es igual ya saben ustedes solo piden las piezas que quieren me costaban 5 pesos las 4 piezas para medio kilo la leche que pedía un litro de leche yo usaba mucho lo que es la portileche y usaba también otra que se llama nutri leche también esa la usaba mucho es leche económica y queda bien chicas yo era lo que usaba el producto de leche para mis manes la portileche si no había portileche pues pedía la portileche y pues me servía muy bien me salía en 13 pesos si tú ibas a la tienda y la comprabas salía en eso yo compraba la caja con 12 leches me salía en 9 pesos cada caja así que ahorraba 4 pesos por cada caja que era muy mucho ahorro de mantequilla compraba el medio kilo que salía en 18 pesos y de azúcar igual el medio kilo compraba me salía en 10 pesos el aceite un aceite de litro usaba la marca Orrera o el 123 o uno que encontraba también en Orrera que era de canola no recuerdo la marca solo recuerdo que era de canola pero también estaba sobre el precio de la marca de Orrera en 10 pesos entonces fue súper económico ese aceite yo era el que utilizaba y para las chispas de chocolate blanco igual pedía 10 pesos en las materias primas porque como les digo vendían las cosas sueltas así que en total mi presupuesto era de 152 pesos el costo de mi materia prima para medio kilo de pastel entonces imagínense yo daba el medio kilo en 250 que era un muy buen precio aparte que me quedaba pues un poco de producto porque de este producto me vienen saliendo más de medio kilo supongamos que de este producto me sale un pastel de medio me sale un pastel de cuarto entonces yo ganaba invertí a 150 y ganaba 400 pesos y mi inversión era de 150 y mi ganancia era de 250 así que chicas eso es más o menos de costos como yo los tenía como a mí me daba mi ganancia que espero y les sirva a ustedes para que se den una idea y como les digo armen un plan chicas nunca 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 empiecen sin un plan tengan en primera el menú que van a poner desde lo que es tabores de masas hasta lo que es rellenos los toppings que van a utilizar y dependiendo también como les digo las decoraciones yo me manejaba así en este término de básico medio alto y pastelería boutique o pastelería personalizada porque eso me ayudaba a ayudarme en una idea ok oh me estás pidiendo esto ok es algo básico y pues bien chicas así queda nuestro pancito bien rico bien delicioso y no se pierdan la decoración les enseñaré como hacer el ganache de chocolate para decorar este delicioso pastelito de chocolate húmedo el jueves subiré el videito así que no se pierdan el videito de la decoración el jueves y pues chicas fue todo por el día de hoy gracias por estar aquí conmigo compartiendo otro ratito más y endulzándonos la vida todas juntas y por favor chicas ya saben si les gustan las ideas los tips las recetitas que les estamos dando en nuestro canal no olviden suscribirse por echar la campanita para que cada que esté aquí con una dulzura nueva estén ustedes también y no se pierdan la recetita y besos bendiciones mil gracias por estar aquí las veo el próximo videito hasta la próxima bye bye